Nada más que añadir, nada más que opinar Todo va a la deriva, se incinerará Europa Superstar Vamos a enloquecer, vámonos a bailar Vamos a celebrar que no nos queda nada, nada, nada más Es el fin de la fiesta, nadie puede alargar la verbena Ya no quedan más golosinas, se apagaron todas las velas Y al final, cuando todo esté a punto de estallar Brindaremos por la fatalidad, a la salud de la vieja Europa Hoy programaremos la caída perfecta La gran evasión, hacia el mar, abran ya las compuertas Hoy nos hundiremos, no prepares paletas Ya te da el calor, ya verás, con todas mis puertas Vimos el amanecer, vimos la tempestad Luego el temor, después la decadencia Europa Superstar Vamos a enloquecer, vámonos a bailar Vamos a celebrar que no nos queda nada, nada, nada más Juegos artificiales, serpentines y palabares Adonizan las comitivas, se consumen en el desastre Y al final, cuando todo esté a punto de estallar Brindaremos por la fatalidad, a la salud de la vieja Europa Hoy programaremos la caída perfecta La gran evasión, hacia el mar, abran ya las compuertas Hoy nos hundiremos, no prepares maletas Yo te daré mi calor, ya verás, con todas mis puertas Hoy programaremos la caída perfecta La gran evasión, hacia el mar, abran ya las compuertas Hoy nos hundiremos, no prepares maletas Yo te daré mi calor, ya verás, con todas mis puertas Yo te daré mi calor, ya verás, con todas mis puertas Yo te daré mi calor, ya verás, con todas mis puertas Yo te daré mi calor, ya verás, con todas mis puertas